Voy a decir todo lo que llevo en mi alma Esta canción la escribo solo para ti Voy a intentar callar la calma Y entre letras dejar mi dolor Esto solo tiene una solución Y es olvidarte Yo no puedo amarte Por más que yo quiera este amor es imposible No te das cuenta De lo que sucede a tu alrededor Baby Yo te amo en silencio Eres mi luz En conciencia solo pienso Y tenerte alguna vez conmigo A tu lado amanecer Quiero ser más que tu amigo Pero todo es imposible Por eso Yo te amo en silencio Eres mi luz En conciencia solo pienso Y tenerte alguna vez más Sé que eso no me pasará jamás Pero en mi historia es imposible Hasta que te puedo olvidar Ay no lo sé Cuando ni como todo cambió Pero un día mis ojos te estaban mirando de una manera diferente Y nunca imaginé Llegar a amarte con el corazón Solo quiero estar cerca de ti Cada mañana al despertar Solo quiero verte Y con ese sonido se te llena mi vida Que me robe el alma Muero por tenerte Yo te quiero estar cerca de ti Cada mañana al despertar Solo quiero verte Y con ese sonido se te llena mi vida Que me robe el alma Muero por tenerte Y con ese sonido se te llena mi vida Porque no diré tu nombre en esta canción En mi pecado va a velar tu corazón Y en mi resignación Y es que la solución es olvidarte Yo no puedo amarte Por más que yo quiera Este amor es imposible No te das cuenta De lo que sucede a tu alrededor Baby, yo te amo en silencio, eres mi luz En conciencia solo pienso, en tenerte alguna vez conmigo A tu lado amanecer, quiero ser más que tu amigo Pero todo es imposible, por eso Yo te amo en silencio, eres mi luz En conciencia solo pienso, en tenerte alguna vez más Sé que eso no me pasará jamás Soy mi historia imposible, hasta que te puedo olvidar de una vez Ya pasé Gracias por ver el video Gracias por ver el video